Muy buenos días, ya es hora de levantarse en esta mañana iniciando la semana con toda la actitud y sobre todo bien informado. Vemos en la imagen de satélite un nuevo sistema frontal en parte del noroeste del país. Se encuentra como semistacionario dejando bajas temperaturas, heladas matutinas y la caída de Buenieve en las zonas montañosas del noroeste de la república. Mientras tanto para el resto del país continúa el cielo despejado, especialmente aquí en el estado. Vemos que es lo que tenemos en la ciudad de Guadalajara, un cielo despejado, una temperatura en el centro de la ciudad de 9 grados, pero en la periferia hay apenas 5, así que abrígate muy bien. Ya más tarde la temperatura se eleva entre los 24 y 25 grados, al anochecer desciende a los 17, continuando así el cielo despejado para los próximos tres días, martes, miércoles y jueves, continuando también las temperaturas de 26 a 27 grados. Hay más información, continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Gracias.